Muy buenos días a todas. Bueno, me presento en primer lugar. Yo soy Astri, soy Astri de Ajenjo, y tengo el gustazo de presentar este primer plenario en esta mesa de lujo. Y bueno, antes de nada, sobre todo, agradecer al comité local, Mayo, Susana, todas, el pedazo de organización de un evento de gestión de este calado en el que se requieren muchas horas de trabajo que seguramente han arrancado no solo a sus quehaceres, sino seguramente a sus placeres de la vida. Entonces, es de agradecer la bienvenida y esta estupenda organización. Bueno, este plenario es un plenario que trata de abrir o situar un poco el contexto económico o la situación económica actual, que ya sabemos que es altamente compleja. Estamos en un momento de acumulación de crisis y de tensiones geopolíticas, de una serie de disrupciones masivas que se van superponiendo. Estamos en el marco de un colapso ecológico, de tensiones geopolíticas, guerras, conflictos de todo tipo con la crisis energética como telón de fondo. También una crisis de la propia globalización, el factor tecnológico además ahí como campo de batalla, una espiral inflacionaria que está incrementando la asfixia y la desigualdad y por tanto la crisis de reproducción social, la crisis de los cuidados. Entonces, este primer plenario, bueno, general, este congreso va a suponer un punto muy importante para ver qué tiene que decir la economía feminista ante este contexto, con nuestro propio marco teórico, digamos, nuestro corpus teórico bien consolidado ya, pero también qué tenemos que decir desde un punto de vista político, como esa hoja de ruta a la que avanzar. Entonces, bueno, esta primera mesa, pues dentro de los límites del tiempo y de las posibilidades también temáticas, porque ya estamos en un contexto muy, muy complejo, como bien señalaba, vamos a tratar, ¿verdad?, de introducir algunas de estas cuestiones. Para eso tenemos cuatro ponentes maravillosas, estupendas además, pues algo que caracteriza también a este congreso, muy a caballo entre este perfil académico, movimientos sociales, o sea, algo que va a ser sumamente enriquecedor y que, bueno, seguro que nos van a despertar muchas preguntas y muchas reflexiones. Entonces, yo voy a irlas presentando, si os parece, a medida que vais interviniendo, ¿vale? Vamos a comenzar... Espera, que me saco la chuleta. Con Flora Partenio, allí a mi derecha, ella es activista feminista y lesbiana, viene de Buenos Aires, en Argentina, es doctora por la Universidad de Buenos Aires, Convención en Ciencias Sociales, es parte de la red de feministas del sur global Down, por las siglas en inglés, es Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era, coordina el proyecto de justicia digital feminista en Down, It's for Change, y coordina la Escuela de Economía Feminista de Down, junto con Corina Rodríguez. Es profesora en programas de grado y posgrado en universidades públicas de Argentina y, bueno, su ponencia, aunque ella, o su intervención, va a ser una interpelación del paradigma de austeridad como lógica global, poco nos va a plantear también la situación en el mundo del trabajo, la conexión de la digitalización, el poder corporativo, la financiarización de la vida y también todas las oportunidades que no se nos plantean a partir de esta revolución digital. Entonces, ese primer marco, Flora, te doy la palabra. Cuando tengas un minutito, te aviso. Muchas gracias. Bueno, buenos días, compañeras, compañeres. Estoy muy contenta de haber llegado hasta acá. Quiero agradecer al comité que hizo lo posible, Mayo, diríamos, en porteño, a Sara, a Mónica, a Susana, que la verdad que hicieron pila para que pueda llegar hasta acá, que no es fácil. Y la verdad que quisiera decir tres cosas antes de concentrarme en los ejes. La primera es que he llegado a la economía feminista o a mirar la economía con lentes feministas por hermanas queridas, de las quienes he aprendido muchísimo y que considero como las que han sembrado, entre muchas, ese camino. Pero quisiera nombrar a tres, a Maya Pérez Orozco, a Cristina Carrasco, que está siempre ahí presente, y a Corina Rodríguez Enríquez, de Argentina. Creo que vamos aprendiendo colectivamente y nuestras reflexiones son parte de ese saber colectivo. Y vengo del sur de Argentina, de un país que está actualmente, no solamente en una situación de endeudamiento profundo y la crisis tal como se mencionaba en el panel inicial, atravesada por una crisis profunda como es la crisis global, sino también vengo de una temperatura de arriba de 40 grados en pleno marzo. Y esto habla de la insostenibilidad de este modelo, que también es el modelo digital dominante. Y también vengo de Argentina, donde es el triángulo del litio, junto con Bolivia y con Chile. El litio que en este momento es justamente lo que se llama recursos naturales y hay una resistencia a hablar de bienes comunes naturales, justamente, y esa disputa por el litio es justamente una de las disputas extractivistas que está atravesando al continente de Avialala, o lo que sería Latinoamérica. Entonces, dicho esto, en este diagnóstico que me invitaba Astrid y las compañeras a arrancar, bueno, no podemos más que desafiar este paradigma digital dominante, diciendo que la disputa hoy, al mismo tiempo que lo es en otras dimensiones de la crisis, justamente por esa hiperconcentración del poder digital, esa geopolítica actual del poder digital que concentra, y no tenemos más que nombrar algunos datos, pero si Amazon actualmente concentra cerca del 50% del espacio en la nube, y nuestros buscadores, cuando iniciamos una búsqueda en Internet, el 64% está concentrado por Google Chrome, bueno, esa concentración del poder digital habla del nivel de disputa en la cual nos encontramos y el nivel de disparidad entre lo que se llama el norte y el sur global. Sobre todo porque, y ni hablar de Internet, las siete empresas proveedoras de Internet se encuentran en los países del norte global, principalmente en Estados Unidos. Estados Unidos, donde justamente su jefa del comando sur, Richardson, hace muy poco, hablaba de los recursos naturales de América Latina como objeto y destino de sus acciones geopolíticas militares. Entonces, también esa disputa lleva vidas, lleva justamente a raza territorios, y de alguna manera esa es nuestra mirada cuando analizamos la geopolítica digital. Y en este escenario de diagnóstico de la economía podríamos decir que advertimos seriamente un pacto racista y patriarcal que justamente combina este capitalismo digital con una hiper explotación del trabajo mal remunerado y precarizado en las plataformas digitales. Y cuando hablamos de este trabajo, hablamos de un trabajo altamente feminizado y principalmente migrante. No basta con hacer una mirada a las principales plataformas, las más visibles, sino ver también las plataformas que funcionan puertas adentro de casa, lo que implica la venta online, las grandes plataformas que comercializan hoy diferentes productos. No solamente las plataformas que vemos más visibles en términos de las de logística, transporte, delivery y demás. Y en este pacto que advertimos, una cuestión clave a ver es cómo estas plataformas se han expandido gracias a esta dinámica financiera también. Esta idea de la inversión en fondos de riesgos o lo que algunos llaman capitalismo aventurero ha alimentado muchísimo parte de las plataformas digitales que aparecen como intermediarias justamente en la provisión de servicios y demás, pero nunca llaman a sus usuarios como trabajadoras y trabajadores. Y quisiera hacer una especial advertencia aquí en términos de cómo en este escenario podemos ver cómo se van anudando las formas de digitalización, las formas del avance de las dinámicas del poder corporativo con la financiarización de la vida. ¿Y a qué me refiero con esto? En que parte de estas plataformas digitales que ofrecen servicios que aparecen de intermediadoras en las ofertas laborales o como posibilidad de generación de ingresos también están generando dinámicas de captura corporativa de ciertas áreas que son muy sensibles, muy caras podríamos decir para nosotras. Y una de ellas es la de los cuidados. En la pandemia y durante la pandemia, en la salida de la pandemia, crecientemente vemos cómo como los servicios de cuidado y lo que se llaman el trabajo remunerado del hogar, cada vez más se está extendiendo con estas aplicaciones. Pero estas aplicaciones no solamente generan esas ofertas laborales y aclarando que no las llaman a sus trabajadoras como trabajadoras. Justamente hay una pulverización de los derechos laborales. Sino que también generan dinámicas que anudan la inclusión digital en esas plataformas con dinámicas de endeudamiento. Y esto es muy interesante advertirlo. No solamente en las aplicaciones que proveen servicios de cuidados que les ofrecen a las trabajadoras inclusión bancaria, inclusión crediticia. Por ejemplo, en gran parte de las aplicaciones que están funcionando en América Latina. Sino también, por ejemplo, en quienes son las conductoras y conductores de Uber. Saca tu auto en cuotas, pero estás endeudado con la plataforma y al mismo tiempo estás en un circuito de trabajar para pagar. Entonces, estas dinámicas de endeudamiento que ponen seriamente en riesgo esa estabilidad o esa posibilidad de un ingreso, también hay que advertirlas en términos de cómo se van anudando la financiarización y la expansión de estas plataformas digitales. Dicho alguno de estos puntos que seguramente mis compañeras van a seguir profundizando y demás, quería pensar un poco en cómo podemos detener estas dinámicas extractivistas de datos y también reclamar cierta promesa emancipatoria de lo que fueron las apuestas por las tecnologías digitales. Y aquí, junto a un grupo de compañeras de diferentes países y regiones del sur, armamos una declaración feminista por la justicia digital. Y nos preguntábamos, bueno, ¿es posible hablar de una justicia digital feminista? ¿En qué términos? ¿De qué maneras? Y ahí nos preguntábamos cómo podemos recuperar esa esfera pública digital, digamos, frente a un escenario muy adverso como es la avanzada de dinámicas de odio, de discursos de odio, de discursos sexistas, racistas, transfóbicos, capacitistas, en la esfera digital, digamos. Hay una apuesta ahí muy fuerte que tenemos que hacer nosotras porque recuperar esa esfera en lo digital también tiene un impacto en nuestras vidas reales, en nuestras vidas físicas y sobre todo en el valor de la democracia, digamos. Vengo de una región donde la democracia está seriamente amenazada. Hay que recorrer el panorama de lo que atravesó hace muy poco Brasil con el bolsonarismo, la expansión de regímenes autoritarios, ultraconservadores. Y no solo, de este lado también, y levanto el pañuelo verde porque acá muy cerca, en Polonia, una compañera por acompañar, abortar, está siendo criminalizada y penalizada. Entonces, estos discursos que atacan nuestros cuerpos, que atacan nuestras conquistas y nuestras luchas por los derechos, están no solamente reflejados en la escena digital, sino que también la vemos en la esfera real. La otra apuesta es, bueno, cómo podemos confrontar y responder frente a estas violaciones a los derechos humanos y sobre todo de defensoras, en este momento, de la tierra, defensoras de los territorios y defensoras de los bienes comunes naturales. Esto creo que acá hay también una apuesta muy fuerte para poder confrontar esto en todas las esferas de la socialidad digital. Y otra apuesta es, bueno, cómo podemos pensar en descolonizar Internet. Esto se ha hablado mucho y hay varios pasos pioneros feministas en este camino, pero me interesaría detenerme en la posibilidad de avanzar en una descolonización de la gobernanza de datos. Digamos, o sea, que estamos discutiendo en materia de regulación, de inversiones, de reglas de comercio, incluso en el tratamiento de la propiedad intelectual. Acabamos de pasar una pandemia donde la gran disputa fue por las vacunas. Aún hoy, esa distribución de las vacunas y las patentes no se ha logrado quebrar. La sacrosanta propiedad privada sigue intacta en el caso del conocimiento y el ejemplo de las vacunas fue muy claro al respecto. Bueno, ¿cómo podemos trasladar esto a la generación de conocimientos y la propiedad intelectual en el marco de las tecnologías? Pero también en lo que tiene que ver con la recopilación de datos, digamos, quienes pagan las tarifas fijas más altas en los países del sur son justamente quienes no tienen acceso a esa capacidad de recopilación y almacenamiento de datos y el control de datos tan sensibles para la vida. Por ejemplo, temas de salud, de educación, de seguridad social, digamos, esa falta de control de los datos, digamos, nos deja en una situación de alta limitación. Y al mismo tiempo, pensar aquí, y con esto me queda el último minuto, que es cómo podemos interpelar esta narrativa de un capitalismo digital neoliberal. Y en este sentido, quisiera decir que no queremos ese pastel envenenado de la lucha neoliberal por acceder al capitalismo digital. No queremos el pastel envenenado de la inclusión digital de las mujeres, que además, discurso de las mujeres, que deja fuera al colectivo trans, travestis, no queremos ese pastel envenenado. Queremos, como diría un viejo periódico que se llamaba en Argentina La Voz de la Mujer, un periódico anarquista, queremos sentarnos en el banquete de la vida, queremos disfrutar y queremos decidir sobre ese banquete de la vida. No al pastel envenenado. Gracias, compañeras, por escucharme. Muchísimas gracias, Flora. Tiene muchísimo mérito en diez minutos plantear un marco de la complejidad que nos has planteado. Todas tienen este reto y, de verdad, muchas gracias, además, por acotarte en el tiempo. Ahora le toca el turno a Tiziana Terranova. Ahora le voy a presentar, bueno, aclarar que ella finalmente va a realizar su presentación en inglés. Desde el comité organizador me plantean que, bueno, que os comente que se trata de una excepción, pero, bueno, ella también, en verdad, Tiziana, se sentía también más cómoda pudiendo hacerlo en inglés. Tiziana es profesora e investigadora en Cultura y Medios de Comunicación Digitales y Política en el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Oriental, en la Universidad de Nápoles. Su trabajo se enfoca en los efectos de las tecnologías de la información en la sociedad a través de conceptos como trabajo digital y bienes comunes. De hecho, un poco, su intervención va en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de cambiar la dirección de la revolución digital desde la máxima expresión del modelo neoliberal hacia una economía feminista basada en la reproducción social y, bueno, como la idea del procomún como modo de producción? Muchísimas gracias. Tiziana, te doy la palabra. Gracias. Yo pensaba de poder hablar en italiano, que preferívate que yo parlase en italiano, pero decidete, ¿puedo hablar en italiano o en inglés, como quieras? ¿Qué te doy la palabra? ¿La escena? Perfect. ¿Italiano o pure inglés? Tiziana en inglés, porque no hay traducción en italiano. Ok. I thought I was supposed to speak in Italian, but I can switch to English. I prepared my talk in Italian, but I can change it. Ok. So, thank you very much. Thank you for this invitation. Gracias por esta invitación. Lo agradezco mucho y lamento mucho no poder estar en Barcelona con ustedes. Ha habido mucho tráfico entre Barcelona y Nápoles desde que ha sido la alcaldesa, Ada Colau. Hemos tenido muchos intercambios y agradezco mucho este congreso sobre economía feminista que es importantísima. Muchísimas gracias por pensar en mí para hablarles en este congreso. Hace dos días me invitaron por un colectivo feminista aquí en Nápoles para hablar del Manifesto de la Sociedad de Donna Haraway. Este manifesto fue publicado hace 40 años y aunque se habla a menudo como la figura del cyborg lo que no se menciona tanto es el hecho de que era una intervención en feminismo socialista. Así también era una crítica de lo que ella llamaba la informática de dominio y lo que describimos ahora como economía digital. El cibermanifesto por el lado anunció el final fue en los años 80 de un tipo de economía y un tipo de sociedad basadas en posiciones como público-privado cuerpo y mente trabajo ocio y mantenía a las mujeres en la esfera privada del cuerpo de un tipo determinado de trabajo centrado en el cuerpo que no se le otorgaba ningún valor. Por otra parte la revolución digital que ya estaba en marcha en Silicon Valley que hoy es el centro de esta última crisis financiera ella sugirió que había absorbido a las mujeres dentro de un nuevo circuito tecnológico difundiendo formas históricas de trabajo etnetizado y feminizado de precariedad vulnerabilidad trabajo gratuito una petición de implicación afectiva una búsqueda de cuidados personales y no distinción entre el tiempo de trabajo y el tiempo de vida privada desde entonces internet se ha convertido en la infraestructura global de la economía digital el internet se ha convertido en la infraestructura global desde los 2010 en adelante se ha asociado con un dominio masculino con un trabajo básicamente masculino y la palabra computadora ordenador no se refiere a las mujeres que hacen el trabajo necesario para que funcione esta gran calculadora digital desde los años 2000 y adelante se formó unas plataformas complejas en internet incorporando gran cantidad de trabajo femininizado etnizado recopilación de datos lo cual es fundamental para el funcionamiento del capitalismo digital y al mismo tiempo que tuvo lugar esta integración de trabajo femininizado en la economía digital se evitó la posibilidad de pensar en las tecnologías digitales como una parte de reinvención de una economía feminista basado en un cuidado mutuo y reconstrucción social en relación con la competitividad capital humano y los beneficios el colectivo de cuidado en este manifesto de cuidados que se publicó después del inicio de la pandemia le llamaba la economía de la falta de cuidado del carelessness en otras palabras la economía digital hasta ahora ha sido la expresión de una economía neoliberal basada en la teoría del capital humano que actualmente es calculable en el número de seguidores en influencia y en su relación con las corporaciones se ha desorregado y impuesto interfaces destructivas que son dañinas para el medioambiente y también la subjetividad a partir del año 2010 una serie de colectivos que eran que se inspiraron por el marxismo en Italia discutieron y abogaron por una movilización crítica de la economía feminista se trata de un tipo de economía basado en la reproducción social como modalidad de producción basado en lo común o la idea de lo común como modo de producción a diferencia de la idea del común digital la idea del común como modo de producción no dependía de la naturaleza de la información como un bien como un producto como un producto abundante sino en las formas de trabajo que se han considerado tradicionalmente no productivos o que eran carentes de valor aquello que forma parte del trabajo de reproducción social esto era la nueva frontera de la acumulación la idea del común como modo de producción fue inspirado en la economía feminista vale así pero la siguiente también es virtual vale disculpad todo lo que tiene ahora recuperaremos a Tichana para que pueda finalizar y también a Yayo vale pero vamos a continuar la mesa con la siguiente ponente presencial que tenemos que es nuestra querida Rafaela Rafa perdón es como yo es que tengo un nombre tan largo que bien pues vamos a continuar con Rafa vale ella Rafaela Pimentel empezó a participar en movimientos feministas en su república dominicana natal y continuó su activismo feminista y antirracista en España donde llegó en 1992 ella es una de las caras visibles de territorio doméstico espacio organizativo por los derechos de las trabajadoras del hogar y cuidados fue portavoz de la comisión 8M durante la huelga de 2019 imparte clases en el módulo de inmigración y género de la Complutense de Madrid y ha dado numerosas conferencias sobre cuidados migraciones y movimientos feministas también es autora de biosindicalismo desde los territorios domésticos editado por la laboratoria en 2021 bueno Rafa nos va a hablar de la situación del empleo de hogar la situación de los cuidados de la crisis y también entiendo la experiencia de lucha y de batalla también por la consecución de derechos en las empleadas de hogar en la que claramente ha sido uno de los referentes muchas gracias Rafaela diez minutitos hola pues nada muchas gracias y buenos días a todas y todes feliz de que se sigan construyendo estos espacios y bueno lo que acaba de pasar ahora esos son los retos que tenemos en el feminismo hacemos con lo que tenemos no me tocaba a mí pero bueno ahí tenemos no vamos a perder el tiempo y nada hasta que se arreglen esas cosas o sea que queremos decir que los obstáculos también los 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 y cuando estamos entre amigas también eso es importante así que muchísimas gracias al congreso de economía feminista por invitarnos otra vez por seguir abriendo puertas a la diversidad por seguir abriendo puertas en este en este gran espacio que creemos que es importante para que para que sigamos construyendo para que sigamos hablando para que sigamos poniendo en disputa un montón de cuestiones que que seguimos ahí entonces que nada muchísimas gracias y y seguir trabajando para que podamos estar muchas que que a veces se no se nos es muy difícil estar pero vamos abriendo camino y yo creo que que no podemos perder ese norte de seguir abriendo esto para que podamos estar todas pero también recordar que esas todas y todos también estamos en otros procesos más chiquititos donde nos seguimos juntando que eso también es importante y un saludo a todas las amigas que nos da la oportunidad de vernos y encontrarnos aquí y nada yo empezaría hablando de esos grandes retos que tenemos desde la economía feminista bueno y me gustaría también pues también reconocer esa apertura que hemos tenido el sector de las trabajadoras de hogar y las cuidadoras en esa en esa línea de economía feminista porque para nosotras cuando muchas llegamos acá encontrarnos con compañeras pues como Amaya y como otras muchas que empezamos a hablar de economía feminista y empezamos a transitar y a poner en valor esos procesos y esos conocimientos que nosotras también teníamos entonces es también importante también decirlo y visibilizarlo y para nosotras el sector de las trabajadoras de hogar estar partiendo desde la economía feminista pues ha sido también un gran aporte que nosotras también estamos dando ahí yo voy a empezar con lo de los retos que tenemos desde el movimiento feminista desde las feministas y desde los feminismos y empezaría con todo el tema que hay ya las compañeras han hablado toda la situación que hemos tenido y que seguimos teniendo en el sector de los cuidados y ese gran reto que tenemos que es el conflicto que tenemos de la división sexual del trabajo a mí me parece que eso es como un reto que tenemos desde los feminismos y que con la prontura hemos dejado como eso a un lado porque nos hemos dedicado a estar en ese espacio que estamos ocupando en los últimos en los últimos tiempos muchísimas mujeres y muchísimas mujeres migrantes cuando se ha quedado ese espacio vacío de cuidar y de hacer y de gestionar las vidas ahí hemos entrado otras mujeres seguimos con todo el tema de las cadenas globales y ha habido un conflicto que lo hemos dejado apartado y es el conflicto de los hombres cómo se hacen cargo y cómo están en esta movida que seguimos las mujeres y que realmente nos estamos conformando muchas con el tema de las ayudas de la ayuda que los hombres dicen bueno es que yo ayudo en casa es que no es una cuestión de ayuda es una cuestión de participación en la gestión de la vida que es de todas y de todos entonces creo que eso es un reto que tenemos desde los feminismos el afrontar el tema de que los hombres no se siguen haciendo cargo de toda la gestión de la vida como es el tema de los cuidados y el trabajo de hogar seguimos las mujeres haciendo y realizando ese trabajo en unas condiciones que son complicadas podemos ver durante la pandemia cuando cerraron los colegios y las niñas y los niños nos lo enviaron a la casa y luego estaban muchísimas mujeres realizando teletrabajo las que lo tenían pues realizando el trabajo con todos los niños alrededor y gestionando la vida o sea lo vimos clarísimo que todavía hay un conflicto que no lo estamos resolviendo y nosotras también decimos si los hombres hubieran estado en la movida de esta gestión de la vida y en el tema de la gestión de los cuidados a lo mejor esto lo tuviéramos un poco más allá y más avanzado porque somos las mujeres las que todavía estamos exigiendo derechos laborales y derechos de gestionar la vida y todavía estamos discutiendo quién es la que va a cuidar a los padres y a las madres y quién es que va a cuidar a los niños o como nosotras decimos desde la economía feminista cuando hablamos de todo esto quién va a poner la lavadora todavía tenemos esos conflictos de preguntar que quién va a hacer este trabajo entonces por eso digo que el gran reto que tenemos desde los feminismos es afrontar todo el tema de la división sexual del trabajo porque eso lo hemos dejado aparcado otro tema es las desigualdades que hay en la misma sociedad también nosotras decimos que hasta que no se resuelva situaciones como los derechos a una vivienda digna los derechos a una educación y a una salud en condiciones y aún ver a qué tipo de cuidados queremos y quiénes tienen que estar participando en estos cuidados porque hablamos mucho del tema de el estado tiene que tomar parte y eso lo sabemos pero a qué tipo de cuidado nos estamos refiriendo porque también tenemos que enfrentar y eso es un reto porque no podemos exigirle al estado que nos dé los cuidados unos cuidados nosotras estamos diciendo últimamente unos cuidados públicos comunitarios y dignos pero también tenemos que saber que no son todos los cuidados porque a ver qué cuidado nos va a dar el estado cuando tenemos ahí durante la pandemia lo que nos dio el estado y los resultados que tuvimos con el tema de las residencias y a ver qué tipo de cuidados vamos a exigir al estado para ver si realmente esta repartición de esos derechos al cuidado los van a tener quiénes los van a tener si se van a seguir beneficiando la gente que tiene dinero y va a seguir beneficiándose de esos cuidados cuando realmente no se tome en cuenta la vida de las personas que lo hacen creemos que esos son como de los retos que nosotras tenemos que ver a qué nos estamos refiriendo con esos cuidados qué es lo que vamos a demandar con esos cuidados y si realmente hay cuestiones no resueltas como esos derechos a esas condiciones de vida y esos derechos de que hablaba de vivienda de educación y de salud cómo está sucediendo todo lo que está pasando ahora mismo con las privatizaciones que hay creo que eso es uno de los retos que tenemos que ver porque realmente con el tema de la gestión de la vida somos las mujeres las que estamos haciendo esas gestiones es a las mujeres las que se nos hace el cargo de gestionar esas vidas y luego nosotras estamos buscándonos la manera de cómo seguir gestionando esas vidas de una manera digna pero está cobrando factura a nuestros cuerpos y a nuestras vidas porque realmente somos nosotras las que estamos allí entonces por eso decía en un inicio que uno de los conflictos que tenemos que echar mano y que lo hemos dejado aparcado es el tema de esa división sexual del trabajo otra de las cuestiones de los retos que tenemos también desde los feminismos es el tema de las agencias de colocación que ahora las estamos llevando al tema de las plataformas un gran reto porque todo lo que estamos consiguiendo como derechos para los sectores de trabajos que estamos intentando decir que estos son trabajos que hacen que funcione la vida pero que estamos ahí en esto de que se consideren como trabajo ahora mismo nos estamos pasando a una digitalización a las plataformas que luego van a están llegando a que las vidas de la gente se estén haciendo de la manera digital y el tema del trabajo de hogar y los cuidados ya los vimos en la pandemia quienes tuvimos que salir a cuidar fuimos las mujeres las que tuvimos que salir poniendo el cuerpo aún teniendo todos los problemas de enfermarnos de contagiarnos o que la policía nos pidiera documentación por ese permiso de que se decía que había que estábamos en alarma fuimos nosotras las que tuvimos que estar allí entonces si vamos a lo de las plataformas decimos que eso es un gran reto porque decimos que va como una figura silenciosa y vamos a llegar a que luego nos dirán un día pues que vaya una trabajadora de hogar o una cuidadora por media hora que la llame Globo o que la llame Amazon y a ver qué pasa ahí qué demonios va a pasar ahí con la vida de esa persona y ya me están diciendo para terminar esto es muy difícil yo lo terminaría con esos retos que tenemos y que hablemos sobre esto porque creo que estamos haciendo estamos haciendo mucho lo sabemos pero creo que son unos retos que lo hemos tenido aparcado por toda la la cotidianidad de la vida y el hacer en que estamos en gestionar la vida y en gestionar la vida de las demás como estamos las mujeres que no nos da tan poco tiempo en también volver a esos conflictos y a esas disputas de hacerlo y enfrentarlo al capital y a este sistema patriarcal capitalista y racista muchísimas muchísimas a ti ahora sí de verdad por ajustarte también al tiempo yo sé que esto lo llevo fatal pero bueno no sé si podemos recuperar a Tiziana o sí veo a Yayo pero no veo a perfecto cuando tú quieras hablábamos de la revolución digital vemos que en el en el mundo universitario italiano la revolución digital nos pilla un poco lejos todavía disculpas ahora estoy en mi oficina pero estoy conectada a través de mi móvil entonces lo que decía es que ha habido este debate con esta tradición postmarxista italiana que siempre ha tenido esta crítica de la economía feminista de la teoría feminista del trabajo y ha vuelto a poner en el centro la idea de lo común como elemento de producción que en el feminismo se dice que lo que se pensaba que eran actividades que no eran productivas de valor como cuidar a niñas o lo que se decía antes que era la división sexual del trabajo el cuidar a las niñas a las ancianas el cuidar a las plantas a las humanas a los animales el cuidar el alimentar el cuidar las relaciones todo esto solo se puede financiar después de que la economía real haya producido valor entonces la idea es que estas son las actividades principales que producen la riqueza de las sociedades y esta es la riqueza que se expresa en el crecimiento de las capacidades que decía Haraway de problemas los problemas de la crisis climática de la extinción masiva de especies las desigualdades la migración global todos los problemas que van acumulándose en este tipo de economía así que el valor de la idea de que es posible pensar en una economía centrada en lo que antes se consideraba como reproducción social es que acaba con la división sexual del trabajo y considera la reproducción social no como algo como un trabajo sin valor simplemente corporal sino como un elemento histórico que implica un proceso de elaboración experimentación investigación y participación social esta revolución tiene el potencial de dar más valor a la reproducción social y también volviendo a lo que decía Flora antes en el momento esto está monopolizado por un número restringido de los valores tradicionales de compañías tradicionales que son las que están generando las crisis que vemos un otro problema de la economía digital es que ha habido como un monocultivo digital tenemos esta filosofía o este monocultivo tecnológico se ha dicho que debemos buscar diferentes conceptos de tecnología en diferentes culturas yo creo que podemos buscar la tecnodiversidad también en las prácticas sociales de oponer resistencia a los monocultivos tecnológicos a lo largo de los años yo he visto muchos intentos de diseñar software o hardware o inteligencia artificial en un entorno multietnico que pueda aprender diferentes idiomas y pueda ayudar a generar comunidad data commons que pueda generar pues no lo sé evaluación medioambiental de la contaminación y cómo afecta negativamente a la salud humana a las mujeres en particular o plataformas democráticas para toma de decisiones como la que se intentó en Barcelona o monedas comunes o divisas basadas en blockchain que recompensan el trabajo colaborativo o archivos digitales distribuidos que permiten construir trabajar en memoria histórica o redes en el campo en el mundo rural como vemos en Grecia por ejemplo todo esto son ideas para diferentes tipos de economía y sociedad y todo esto se generó a través de un entorno activista y artístico y siguen siendo ejemplos para otras obras posibles que han sido abandonadas por los inversores cortoplacistas que lo comparan con la capacidad del mundo digital de la década de los 2010 y buscan crear un modelo competitivo del mundo digital contra otras alternativas por lo tanto han hecho que la innovación social sea algo subalterno en el mercado en vez de una locomotora para el cambio es necesario que la tecnodiversidad que existe sea sostenida e integrada en otra idea diferente de la economía como la economía feminista que tiene el poder de gobernar las decisiones del desarrollo tecnológico con el mismo poder que la economía política neoliberal ha tenido a lo largo de los años yo sugeriría por lo tanto que el desafío de un enfoque feminista a la economía digital es ver cómo se podría desplegar el imperio de la monetización que existe y volver a conectarlo con una base económica de la reproducción social para crear la infraestructura de un nuevo modo de producción basado en lo común en vez de acelerar el modelo económico que es cada vez menos sostenible y peligroso gracias Muchísimas gracias Tiziana por la intervención pese a la interrupción vamos muy bien de tiempo aviso que lo estamos cumpliendo súper bien vamos a finalizar con la intervención de Yayo Herrero a quien no veo ahora aquí está Yayo bueno a Yayo bueno supongo que la conocemos todas las personas que estamos aquí pero voy a hacer una breve presentación Yayo es antropóloga ingeniera agrícola y educadora social ella es social trabajadora en Garúa una cooperativa de iniciativa social orientada a las transiciones ecosociales justas y trabaja en el ámbito de la ecología política los ecofeminismos bajo el enfoque de la sostenibilidad de la vida forma parte de Ecologistas en Acción y colabora con múltiples medios de comunicación haciendo por cierto una labor maravillosa también de difusión y divulgación y ella bueno nos va a centrar su intervención en algunas reflexiones en torno a la situación de crisis ecosocial el aumento de las desigualdades ambientales la necesidad de transiciones ecosociales justas y que se supone que es eso y las propuestas y las cautelas desde los feminismos pues muchas gracias Yayo y encantada de escucharte buen día buenos días a todas las personas que estáis allí me da una pena horrible no poder estar de verdad y compartir el espacio también y el poder tocarse pero es un placer en cualquier caso poder estar aquí y las gracias sobre todo a las personas que os habéis estado ocupando de la organización y de bueno ponernos un poco en orden a todas y en concreto a mí que he estado bastante disipada y os he dado algún que otro quebradero de cabeza bueno voy a plantear algunos elementos que complementan bastantes de las cosas que ya se han propuesto y ya se han comentado por tanto intentaré no repetirme pero sí complementar algunas de las cosas que ya han salido a mí me gusta mucho cuando Isabel Stengers dice que estamos viviendo el momento que ya caracteriza o dice que es el momento de la intrusión de Gaia es decir ella lo que dice es que de repente la trama de la vida la naturaleza autoorganizada los problemas que tienen que ver con esa ruptura o con sí con esa ruptura digamos de nuestros metabolismo económicos sobre todo los de los países enriquecidos con la trama de la vida han provocado una irrupción de la propia naturaleza como un elemento con el que ya no se puede dejar de contar es decir la naturaleza por así decir problematizada en realidad la trama de la vida es un agente político con el que ahora ya hay que contar en forma de cambio climático en forma de extractivismos brutales en forma de olas de calor en forma de en múltiples formas ¿no? que forman parte de la política y además un agente político dice ella con el que no se puede negociar yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque marca un contexto un contexto que viene dado por la situación de translimitación de los límites biofísicos del planeta y también con los resultados la era de las consecuencias de haber generado modelos económicos capitalistas industrializados globalizados impuestos y violentos que de alguna manera han roto lazos o han quebrado los equilibrios que habían biofísicos que habían venido funcionando durante los últimos miles de años y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque es un contexto que de alguna manera se puede frenar si se pone freno al capitalismo desatado pero hay una parte que ya ha venido para quedarse y con la que hemos de contar digamos que la parte más compleja es la que viene dada desde mi punto de vista es la que viene dada por la alteración de los equilibrios ecosistémicos lo que hemos llamado cambio climático el cambio del ciclo del agua digamos las alteraciones en los procesos básicos que son bienes comunes también de la naturaleza y estos abocan digamos a circunstancias muy imprevisibles muy impredecibles y eso hace que el contexto en el que vivimos vaya a estar plagado nos dice la comunidad científica de cosas como la pandemia que hemos vivido como brutales incendios como los que se han vivido en Concepción en Chile hace muy poco olas de calor que no solamente es que hagan tener que pensar en cómo se refugia a la gente para de alguna manera mitigar los daños sobre la salud sino que alteran la producción agrícola alteran el funcionamiento de los sistemas básicos de producción de alimentos y muchísimas otras cosas lo digo porque es un reto importante desde el punto de vista de la economía y sobre todo de la economía feminista el tener en cuenta que hemos de organizar sociedades hemos de organizar la vida en común en momentos en los que sabemos que este tipo de cosas van a pasar este es un primer elemento que quería dejar ahí la segunda parte quizás la más mecanicista pero fundamental es la que tiene que ver con el declive digamos de la energía y de los minerales que está provocando una intensificación brutal de los extractivismos que han sido propios de las sociedades colonizadoras y del capitalismo prácticamente desde sus inicios una intensificación de los extractivismos que curiosamente cuando la economía empieza a querer a transitar hacia algo que se llama verde la economía capitalista también se intensifican en mayor medida Flora planteaba lo de la cuestión del litio que es clave pero es que no solamente es el litio es el platino el neodimio el disprosio el tantalium es decir una enormidad de minerales pretender pasar de vivir del petróleo a vivir en una economía por ejemplo basada en energías renovables significa pretender pasar de vivir del petróleo a una economía basada en el resto de los minerales concebidos como mercancías y no efectivamente como se señalaba como bienes comunes la agenda verde europea y no es solamente el caso de la agenda verde europea son los programas del Green New Deal de Estados Unidos o de otros países enriquecidos tienen tres pilares básicos uno es de la transición a las energías renovables y para transitar a energías renovables hay que fabricar placas solares aerogeneradores que requieren una inmensidad de minerales otro es la automoción eléctrica y de nuevo los coches eléctricos no se fabrican de la nada sino que requieren los mismos minerales y la tercera pata es la revolución digital es decir la ampliación de la economía digital que obviamente necesita la fabricación para ser cierta necesita la fabricación de ordenadores cableado fibra óptica teléfonos móviles pantallas que requieren cantidades inmensas de minerales el resultado es que si uno mira lo que las agendas verdes capitalistas quieren hacer y contrasta con las reservas dicho de una forma tremendamente antropocéntrica que las mismas empresas declaran que hay las cuentas no salen o salen si el resultado positivo es para un pequeño sector del planeta que mantiene el privilegio de estar amparado por el poder económico el poder político y el poder militar y aspiran a mantener estilos de vida absolutamente despilfarradores e imposibles en términos biofísicos a costa de la expulsión de la precarización y de la conversión de una buena parte de los territorios en meras zonas de sacrificio donde las vidas de las personas que viven en ellos se transforman en vidas en resistencia para poder defender sus propios territorios y para poder aspirar a mantener la vida tal cual desean mantenerla quiero señalar que esta cuestión que afecta de forma clarísima y como se señalaba a los países del sur global empieza a tener también una lectura muy importante dentro de los territorios de los propios países enriquecidos en el estado español por ejemplo recientemente se ha descubierto la España vacía de repente el poder ha descubierto que hay toda una España todo un territorio que curiosamente dicen que está vacío y que por tanto se puede convertir en un territorio explotable también al servicio de esa supuesta revolución verde o llamémosla como queramos no estamos hablando de la llegada de proyectos impuestos violentamente y de una forma tremendamente jerárquica de macrogranjas de instalaciones fotovoltaicas y eólicas sin planificación sin contar con la población que vive en ella o con la conversión de los lugares de los territorios en meros parques temáticos al servicio del turismo y eso se hace bajo el discurso de que hay digamos que como que regenerar un tejido de vida que presuntamente no existía y que tiene que ser digamos fabricado industrialmente este es un tema que nos encontramos también ahora y que está generando importantísimos conflictos termino planteando que la economía feminista me parece más importante que nunca y me parece más importante que nunca desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida en primer lugar y no me voy a detener en ello porque además se ha planteado y lo tenemos todas bastante claro como un instrumento que confronta básicamente con la lógica sacrificial del mercado es decir esa lógica que dice que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca pero quiero marcar la alerta más del lado nuestro yo por ejemplo que soy activista desde el movimiento biologista el enfoque el enfoque de la sostenibilidad de la vida apela a la digamos la conciencia de que pertenecemos a una trama de la vida de la que formamos parte pero apela también a la interdependencia y considera y es consciente de que cada vida cada vida humana también cada vida humana pero cada vida humana es plenamente vulnerable y necesitada y esto me parece clave porque está habiendo algunos discursos desde el lado también de los ecologismos y de las economías verdes bien intencionados que hablan de la necesidad de sostener la vida pero se refieren a sostener la vida en su conjunto que yo como ecologista defiendo plenamente pero desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida y desde la economía feminista creo que hemos de llegar y plantear de forma muy clara que se trata de sostener la vida en su conjunto y las vidas particulares vidas con dignidad vidas que se vivan bien ¿no? Porque si no caemos en los discursos de la urgencia de actuar para detener los procesos de quiebra de los ecosistemas pero no se olvidan los discursos de la urgencia de actuar para eliminar las muertes en el estrecho para dignificar las condiciones de vida de las jornaleras o de las trabajadoras domésticas o en general dignificar la vida de todas las personas ¿no? Creo que esa es una alerta que hay que tener porque sinceramente por donde yo me muevo creo que se corre el riesgo de plantear como una causa final que está por encima de todo que es el de mantenimiento el de conseguir la descarbonización y eso termina justificando que se lleven por delante muchas otras cosas ¿no? por tanto una transición ecológica justa planteada así desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista tendría que ser digamos una transición que tenga por prioridad garantizar las condiciones de existencia dignas para todas las personas pivotando sobre la garantía digamos de derechos a esas necesidades con la consciencia de que se hace en un planeta que está en pleno proceso de contracción material en un planeta que está en pleno proceso de cambio y que además tiene que seguir albergando el resto de la vida no humana y pensar también en las generaciones futuras ¿no? es absolutamente clave y crucial porque si no me parece que podemos encontrarnos con causas mayores que esconden de nuevo la precariedad la subordinación digamos de las personas más vulnerabilizadas consideradas desde esta perspectiva así interseccional ¿no? y bueno lo dejo aquí para no pasarme los diez minutos y muchas gracias por haberme escuchado bueno pues muchísimas gracias ya yo también por compartir tus reflexiones y además y ajustarte también al tiempo os comento tenemos ahora media hora para debatir dudas comentarios preguntas porque habéis visto el programa se va a retrasar media hora hasta la comida no luego ya se retoma normal pero bueno o sea que la pausa café será a las doce y media tenemos ahora de tiempo hasta las doce os quería comentar también que todo lo que tanto las ponencias como los debates que se generen se están integrando en la relatoría que se va a compartir en la asamblea del sábado ¿vale? para que todo el mundo lo tengamos todo el mundo lo tengamos presente entonces bueno sin más abro el turno de palabra para quien quiera comentar sí por allí ¿vale? ¿Hola? ¿se oí? sí ¿podéis levantar la mano? ¿quieres que queráis intervenir? ¿así? vale ¿Antonia? sí vale vale de momento tenemos tres si os parece recogemos las tres preguntas chicas ah ya tienes recogemos las preguntas y sí vale sí Antonio bueno yo soy Antonia Ávalo soy una chica mexicana vengo del fondo Dalia bueno en primer lugar felicitaros por este tremendo congreso fundamental urgente y necesario que ponga la vida los afectos el amor la sostenibilidad realmente en el centro más allá de los discursos y de la demagogia quiero agradecer a todas especialmente ahora a Yayo porque esta propuesta que ella hace donde se ponga donde sea importante garantizar las condiciones de vida de todas las mujeres incluyendo las personas migrantes la naturaleza ese equilibrio esa relación y que no sea esta economía que lucra con la vida y los cuerpos en este caso de todas las mujeres pero de las mujeres migrantes de una manera brutal y espantosa yo se lo quiero agradecer y aquí cuestionaría que para las mujeres de abajo de la izquierda y que luchamos todos los días con nuestros trabajos de cuidados de sostener esta sociedad para nosotras el techo de cristal realmente es algo irrelevante que no tiene que ver con la mayoría de la vida de las mujeres o sea nosotras luchamos con esta propuesta que dice Yayo una vida de calidad para todas las personas y felicitar también a mi querida Pimentel y a la primera chica Flora este tema de cómo la digitalización de la vida y el algoritmo puede decidir para bien o para mal pero casi siempre para mal la vida de las mujeres es algo que también está sobre la mesa y que solamente desde un feminismo comprometido interseccional se pueden cuestionar todas estas plataformas y esta digitalización de la vida que nos separa y que nos destroza por ejemplo la inteligencia artificial que a las personas migrantes se nos detiene según los rasgos o en Inglaterra por ejemplo te quitan el móvil te sacan todos los datos y se hace una extracción de tus datos donde hay una base de datos de todas las personas que no tienen documentación se la trasladan todos los países para si llegas a algún lugar pues ya saben te están esperando porque tienen fotos tuyas tienen huellas dactilares o sea hacen una cantidad de cosas que son ilegales y que además atentan contra los derechos humanos muy bien lo de la digitalización pero con la mirada de las feministas desde una mirada interseccional y cuidando la vida también de los gatos de los perros de la naturaleza de los ríos y gracias y las amo mucho y besos a todas ¡Ea! Sí, Isaya Gracias Buenos días a todas y gracias por la organización que me consta que ha habido un montón de trabajo detrás y también a las compañeras que han abierto yo quería como traer en verdad como muy en la línea de lo que ha comentado la compañera ahora la necesidad de que seamos como insistentes en que ese capitalismo que es patriarcal es racial y que esa división sexual del trabajo es una división sexual y racial del trabajo y que creo que en lo que comentaba Rafael en un inicio en lo que sostiene Yayo es como una cuestión que estamos todo el rato obviando cuando hacemos análisis desde una economía feminista que esos cuerpos que sostienen son cuerpos migrantes son cuerpos racializados que esto que planteaba hace un momento Yayo de esas nuevas economías de expolio en el campo las personas y los cuerpos que están trabajando en el campo son cuerpos migrantes son cuerpos racializados en las macrogranjas son cuerpos migrantes en esa nueva economía de plataforma repartidores y raides son cuerpos racializados inmigrantes y que hay una cuestión que es como inquietante cada vez que se sigue hablando de esta idea general de sostén de la vida que no se plantee en lo fino de qué vidas estamos hablando y de qué cuerpos porque los cuerpos que están sosteniendo este capitalismo patriarcal y racial son cuerpos migrantes y racializados no son cualquier cuerpo y que a la hora de plantear ese sostén de la vida la primera pregunta que tendremos que hacer es desde dónde estamos hablando el sostén de qué vidas y que ojalá que sea algo que estemos todo el rato poniendo al centro en los debates y en las conversaciones que vamos a tener durante estos tres días para que nos sigamos reproduciendo una economía feminista blanca Sí, tenemos aquí dos palabras más Buenos días mi nombre es Marcela estoy súper nerviosa es la primera vez que estoy en un congreso como este muchísimas gracias por la invitación muchas gracias a Oxfam por permitirnos llegar hasta aquí yo hago parte de una asociación IPIC de Valencia Asociación Intercultural de las Profesionales del Hogar y los Cuidados soy trabajadora del hogar actualmente por lo cual bueno hago énfasis en trabajadora del hogar porque me atrevo a decir que la mayoría estaremos de acuerdo del sector de que la palabra del sector doméstico la palabra doméstica no nos gusta la mayoría porque no sé a mí nos parece como de animales salvajes animales domésticos y creo que es mejor llamarlo por trabajo de hogar y cuidados porque eso es lo que hacemos tengo aquí a Maya recientemente desde que hago parte de la directiva de PIC es cuando me comienzo a enterar más del tema y a ver lo importante que sí que es la economía feminista y todo lo que habla me parece muy importante de la énfasis que se le hace a la palabra o al término cuidados porque es como un círculo de todo parte de ahí de cuidar la vida que hacemos para cuidar la vida pero quienes estamos cuidando esa vida que llegamos aquí a como a hacer que todo eso continúe desde que tú puedas salir de tu casa hacer tus labores tu profesión tus reivindicaciones tus batallas hay otra persona que está cuidando de las vidas que tú estás que has creado por decirlo así perdón siempre me pasa esto me quedo en blanco de repente se me ha ido se me ha ido se me ha ido retoma luego no te preocupes tenemos aquí otra palabra muy buenas a ver para no dar la espalda a la gran mayoría perdonad primero mi amo Malika y soy de la misma asociación es la asociación intercultural de las trabajadoras del hogar y los cuidados en Valencia agradecida yo también a la invitación agradecida a Oxfam que siempre nos ha brindado la invitación para incluirnos porque estamos desincluidas invisibilizadas en muchos sectores en muchos espacios pero Oxfam la verdad que nos brinda ese el ojo de estar con ustedes hoy y al escucharlas hay muchas cosas que me han llamado la atención una de ellas es cuando se habla de los logros es verdad que hay logros pero muchas veces me pregunto unos han logrado esos logros y otros no nuestro sector para ser justas es verdad que desde hace más o menos unos 20 años que las que han tomado el relevo somos las mujeres migradas mujeres mujeres empobrecidas mujeres invisibilizadas que han tomado relevo después de las mujeres españolas invisibilizadas empobrecidas porque hay que decirlo por la historia porque la lucha la empezaron ellas y nosotras continuamos la desgracia la han vivido en ellas y nosotras continuamos habla del tema del cuidado el cuidar para mí quiero saber cuando se habla del cuidar para quién porque estoy cuidando a otros pero me pregunto el momento necesito cuidado ¿me cuidarán el sistema? ¿me cuidarán las mismas personas que estoy cuidando? estoy de baja desde hace tres años y hasta el día de hoy de una parte no tengo ninguno diagnóstico y de otra la incertidumbre me está comiendo por dentro y por fuera porque yo lo sé que no lo sé hasta qué punto tengo algún derecho en un país donde trabaje 25 años dando de mi vida y trabaje 16 años interna y los que han trabajado interna saben qué significa el trabajo interna y los que no lo saben me voy a decirlo en unos minutos trabajar 24 horas al día en una casa ajena y cuando digo trabajar 24 horas vais a decir está exagerando sí no estoy exagerando porque raras veces alguien nos habla de nuestros derechos sabemos que tenemos deberes sabemos que tenemos obligaciones pero raras veces sabemos que tenemos derechos y cuando una no sabe sus derechos se les comen los que no tienen la empatía o no se ponen en nuestros zapatos trabajé 16 años no salía ni de día ni de noche en esos 16 años he caído millones de veces en depresión y sin saber dar los nombres empecé mi despertar cuando salí del ciclo de trabajo interna y salí donde sabía incluso en qué país vivo porque en 16 años trabajaba en sitios porque no era hablante castellano ahora tampoco no lo hablo de una manera perfecta pero al mínimo se me entiende pero en esos 16 años trabajaba porque necesitaba sobrevivir y trabajaba con gente hablante francés por eso que en esos 16 años vivo en España de una manera paralela al Estado eso es única no sabía qué estaba pasando no conocía mis leyes no conocía la ley del país no conocía mis derechos es por eso que muchas veces se habla de los cuidados a mí me gustaría me gustaría que se hable de una manera muy clara vale me das A y todo y B y hablando de los cuidados porque si el día de mañana nosotras caemos nos rompemos los huesos visibles e invisibles ¿quién va a cuidar a los que han dado la vida incluso aquí hablando de españoles gente porque cuando cuidamos no cuidamos solamente a mayores cuidamos cuidamos a casas la riqueza de uno cuidamos a sus niños cuidamos a sus bienes cuidamos a sus animales a sus plantas es por eso que hay que revisar la palabra cuidar porque a mí me gustaría que alguien me dice sí lo que lo que ha dicho la compañera cuando se habla del desgaste perdona estoy abusando perdonad es porque me gustaría sobrayarlo porque muchas veces se habla y porque no llevamos a los inmigrantes y llenamos esa España vaciada es otra manera de invisibilizarlos y discriminarlos y con eso os digo todo gracias muy bien gracias vale voy a ver hay más palabras no sé si queréis hacer un comentario con las intervenciones que ha habido hasta ahora o seguimos sí o las compañeras que están virtualmente seguimos vale pues Begoña quería preguntar a Flora tu opinión se está celebrando ahora la CSV la comisión de la condición social y jurídica de la mujer de Naciones Unidas sobre el tema de las mujeres y la tecnología si podías decirnos un poco tu opinión sobre los documentos los objetivos vale por aquí allí a la derecha había una bueno hola a todas voy a ser muy breve bueno quería agradecer este espacio creo que es generar espacios de encuentro que al final ante los retos que hemos bueno que ha ido compartiendo también Rafaela es una de las cosas que cada vez cuestan más generar espacios de encuentro sobre todo en los ámbitos laborales en los que estamos me ha gustado mucho también lo que ha dicho la compañera Rafaela de los retos de ser mujer de estar en sectores altamente feminizados y también en lo que son los procesos de uberización que significa estar en sectores altamente masculinizados creo que en mi caso de los raides creo que tenemos retos en ambas partes también lo que ha dicho la compañera Flora de todo el tema de los datos que todos estos datos que estamos generando que no sabemos cuáles son qué valor tienen que no podemos ni siquiera acceder a ellos y que de alguna forma pues incrementan todos estos procesos ni siquiera de explotación sino de de extracción a los que se nos está sometiendo y luego también me ha hecho ilusión ver a Antonia ver a las compañeras porque al final esta ilusión viene de otros espacios de encuentro que se han generado también gracias también a las compañeras de la laboratoria generando espacios y hablando del sindicalismo feminista que se viene la importancia también del sindicalismo y cuáles son los retos de este sindicalismo cuando nos enfrentamos a toda esta parte de los datos yo creo que es algo muy importante sobre todo cuando hablamos de todos estos retos poner también muy el foco en todo el tema sindical porque realmente es desde ahí también donde estamos enfrentando los principales problemas de autoorganizarnos de compartir de conocernos y de establecer los vínculos suficientes como para llevar a cabo un activismo de alguna forma de alto riesgo y hasta gracias hay una palabra al fondo no veo la mano pero sí hola qué tal bueno se escucha hola muy buenos días a todas a todos mi nombre es Begoña yo vengo de México de la ciudad de México un lugar donde de por sí el diario vivir es bastante complicado soy hija de trabajadora de cuidado del hogar y de cooperativista estoy acá con mucho esfuerzo y con apoyo de la de la UAM Xochimilco a la que pertenezco a mí me ha parecido muy importante y muy interesante lo que ya yo ha comentado respecto de la urgencia que nos lleva a los activismos y en este sentido quisiera poner sobre la mesa también muchas veces este cuidado del ambiente o el cuidado del entorno como en muchos lugares por ejemplo de donde yo provengo y donde trabajo que es el sur de México ha generado una situación de despojo territorial afectando también a la vida que no solamente es de las personas sino a la vida de las comunidades y detrás de ello hay muchos proyectos de conservacionismo hay muchos intereses y capitales que también vienen de algunas ONGs que por aquí también se han nombrado entonces también hacer un poco la denuncia y cuidar un poquito esta cuestión y también que cuando se habla por ejemplo por el tiempo que llevo en España de la sostenibilidad se suele asociar con cuestiones de empresa con cuestiones de emprendedurismo entonces también hay que poner ahí el punto de atención y bueno pues muy agradecida de estar aquí y espero que los debates que sigan sean muy ricos también en este sentido Hola buenos días a todas a mí me gustaría hacer una pregunta al panel sobre todo a Rafaela porque creo que hablar de sostenibilidad de la vida hablar de dignificación hablar de cuidado sin hablar del régimen migratorio que sostiene esta política de expolio y muerte pues me parece que se queda un poco cojo a ver si nos puedes hacer una una reflexión un poco más profunda sobre cómo se cruza cuidados ley de extranjería también cómo se cruza eso con el tema de la digitalización nos estamos encontrando serios problemas en el acceso a derecho con todo el tema de la digitalización de las citas previas de los procesos de arraigo etcétera y creo que es importante también ponerlo sobre la mesa Rafaela si nos puedes ampliar un poco por favor mayo y luego yo quería destacar lo que ha apuntado Tichana respecto a la propuesta del marco de los comunes digitales como posibilidad de repensar y ir más allá del monocultivo tecnológico y de la propuesta de este pastel que también os decía Flora de este pastel de acelerar simplemente el capitalismo digitalizado con otra propuesta a través de los comunes y sí que el trabajo de Federici ha aportado una concepción de los comunes que conectan con el feminismo pero la trayectoria de los comunes digitales ha tenido poca conexión con los feminismos y de hecho en las prácticas de los pro comunes digitales de las comunidades de software libre o la propia Wikipedia funcionan muy mal en términos de inclusión de género y de dinámicas como muy sexistas entonces me gustaría que si podíais reflexionar tanto Flora como Tiziana sobre cómo hacer para que el marco de los comunes sea digital sea feminista porque es que si no, no es común no es pro común y cómo podemos desde los feminismos digitales reorientar un poco este tema Gracias Una última palabra interrumpida ¿verdad? No sé si alguien vamos a cerrar para que Sí Ah Vale Vale Ahora después ¿vale? Pues ya ya me acordé En el programa vi que hay una parte que me parece súper interesante que habla de sector de profesionales creo que nosotras somos profesionales en la mayoría de otras labores de otras profesiones se tiene que tener primero un título antes de ser profesional y ya vemos lo que cuesta tener un empleo sin experiencia previa pues nosotras tenemos nos vemos obligadas a tener la experiencia previa incluso ya por ser mujeres se nos dice que tenemos incluso nos vemos la realidad es que a veces no tenemos esa experiencia si nos toca aprender en este sector por lo cual somos no somos tituladas pero somos profesionales un sector totalmente feminizado bueno totalmente no en su mayoría porque las encuestas dicen que somos mayormente mujeres las que hacemos este trabajo totalmente también racializado porque somos personas migrantes y las que lo hacemos un estado que sostiene lo que es el mal llamado estado de bienestar por la explotación que se ven lo hablaba nuestra compañera en el sector de los cuidados en el tema del régimen de interna que totalmente lo que hablamos y lo que defendemos es que el trabajo de interna es la esclavitud moderna un estado totalmente patriarcal porque pues lo que vamos a redundar en que somos mujeres las que lo hacemos es un sector muy empobrecido porque por el hecho de no darle el valor que tienen los cuidados pues damos por hecho que se puede pagar poco por ese trabajo que es uno de los trabajos más esenciales porque ya lo hemos venido diciendo son de los trabajos que sostienen el mundo y lo que habló la compañera es muy importante tener en cuenta lo de la ley de extranjería porque es lo que como que perpetua todo este esta explotación que tienes que estar tres años aquí de manera irregular pero en esos tres años tienes que sí o sí trabajar y el sector femenino es el que tiene que hacer estos trabajos es donde por la inviolabilidad del domicilio es que es el único lugar donde puedes trabajar de una manera segura porque no hay inspección de trabajo a ver pero estos tres años sí o sí tenemos que trabajar entonces lo que ha dicho la compañera es muy importante la ley de extranjería pues eso también hay que mirarla de fondo porque es cómplice de todo esta explotación femenina que vemos en este sector gracias una última palabra y ya damos el turno vale gracias oye yo soy genio y vengo de Valencia pero lo que quería decir es no recuerdo el nombre de la persona pero la puedo encontrar cuando vaya a casa la puedo encontrar es una antropóloga holandesa se formó en Argentina vivió en Argentina y es premio príncipe de Asturias me oí y entonces hablando de lo de los cuidados ella conceptualizaba el poder de los que no tienen poder o sea que era un concepto que lo que estáis comentando ahora de los cuidados ella argumenta que tienen un poder porque se paralizan se paraliza el poder alto pero ellas en realidad no tienen ningún poder ¿vale? no sé si me he explicado bien muy bien vale pues bueno yo me voy a permitir añadir una pregunta más en este caso igual más específica para Yayo en torno al relato hegemónico que hay en torno a la fe tecnológica a la idea de que la tecnología realmente va a venir y nos va a salvar y como yo lo veo en clase con la gente más joven como lo tienen totalmente integrado de que bueno que tenemos un problema pero que va a venir la tecnología y nos va a salvar bueno pues si queréis abrimos el turno como como queráis comienzas tú bueno gracias a todas las compañeras por sus aportaciones es muy complicado en diez minutos contar todo pero también tenemos que decir que nuestros cuerpos también hablan cuando no especificamos lo de la ley de extranjería el estar yo hablando el estar tomando la palabra el que todas vosotras también estéis tomando la palabra eso también se pone en contexto que también tenemos que hacerle el valor de cuando no lo decimos en palabra que nuestros cuerpos también hablen y ahí hay y ahí está lo de la ILP yo creo que el triunfo que hemos conseguido yo creo que ponemos en contexto que el tema de que estamos hablando de los cuerpos ponemos en contexto el triunfo que hemos tenido con la ILP con la recolección de firma y que seguimos para que la regularización de todas las personas sea evidente evidente entonces yo creo que sí es muy importante siempre lo tenemos que decir pero decir que en 10 minutos tampoco podemos decir mucho pero que muchísimas gracias por eso y luego pues lo del tema de los cuidados que decía Malika que cuando cuidamos no tenemos nosotras esos cuidados que como estamos pensando en esto por eso hablamos de esas políticas públicas y el derecho al cuidado no un cuidado cualquiera un cuidado público comunitario y digno porque no vamos a pedir cualquier cosa porque nosotras estamos dando cuidado y tenemos que ir haciendo ese camino para tener esos cuidados pero cuando pedimos las cosas vamos a pedirla como son entonces hablamos de esos cuidados Malika y en eso tú sabes que estamos y luego pues toda la organización que tenemos y que estamos haciendo es para llegar ahí y cuando hablamos también desde la economía feminista por último decir que es verdad que los cuerpos que estamos últimamente al frente de toda esta situación somos las personas migrantes pero aquí no podemos olvidar lo que el capitalismo quiere y el patriarcado que olvidemos aquí somos las mujeres las que estamos jodidas por todos lados aunque algunas tenemos unos privilegios y otras no pero aquí tenemos que tenerlo claro compañeras es verdad que el cuerpo últimamente los estamos poniendo las compañeras migrantes pero aquí lo han puesto otras antes y la compañera lo decía y no podemos olvidarlo y lo que tenemos que decirle al capitalismo y al patriarcado y a este sistema racista es que la vida de las mujeres está en riesgo cada día que es a las mujeres a las que nos están violentando y nosotras tenemos que estar ahí y tenemos que seguir haciendo esas redes para enfrentar a este capitalismo patriarcal y racista de este sistema aunque seamos las mujeres migrantes que últimamente estemos poniendo el cuerpo pero ahí lo estamos poniendo el cuerpo todas de una manera y de otra y es lo que tenemos que tener pendiente y en el foco de no perderlo porque luego vamos a estar unas en un lado defendiendo una cosa que es el común y es que aquí nos están jodiendo la vida por ser mujeres bueno gracias por por los comentarios y voy con con dos la primera sobre lo que preguntaba lo que comentaba mayo está puesta por primero partir de una idea de que todo trabajo que genere datos debe ir acompañado de derechos y ahí la compañera que hablaba sobre los riders y las riders o sea el historial lo que antes era un currículum vitae ahora se lo queda la plataforma todos esos datos no los controlamos más no hay un historial de la trayectoria laboral se lo queda la plataforma entonces la disputa de hablar de los datos como bienes comunes iría como desde mi mirada en algunas direcciones la primera es pensar cómo disputamos esa soberanía de los datos cómo ese patrimonio de los datos va acompañado de una agenda de los derechos humanos y en este momento para mí es muy potente decir esto y reafirmarlo en todos los países porque la agenda de los derechos humanos está seriamente amenazada entonces lo que contaban hoy acá sobre y lo que contó la compañía de México sobre las técnicas de vigilancia las técnicas permanentes de supervisión de datos de reconocimiento facial a dónde van todos esos datos quién los maneja y justamente cómo eso refuerza dinámicas de criminalización de la protesta criminalización de las luchas y los colectivos organizados esto creo que es una cuestión clave y después pensar en que esta salida de la pandemia viene con un paquete de discursos que es de la recuperación económica aquí los están escuchando con los fondos europeos en Latinoamérica también los estamos escuchando ahora esta idea de la recuperación económica no viene con una mayor apuesta por la inversión pública y acá cómo tejer un lazo entre los bienes comunes es decir los datos como bienes comunes y la inversión pública en infraestructura pública digital digamos la cantidad de personas que se quedaron fuera de los paquetes de emergencia de ayuda a emergencia por ejemplo en Argentina por no poder acceder a una computadora o por no poder cargar los datos bueno esto es clave dispositivos conectividad pero también infraestructura digital pública que soporte esa gestión en educación en salud en derechos sexuales y reproductivos digamos y en seguridad social que es justamente lo que está en crisis en este momento los sistemas de seguridad social creo que ahí hay que responder frente a este paradigma de la austeridad que nuevamente se vuelve a imponer no hay plata hay que recortar hay que pagar deuda y demás con justamente una apuesta fuerte a esta inversión pública y en materia de infraestructura digital es clave y con respecto a lo que me preguntaba Begoña sobre la CSW o la comisión en estas dos semanas se está llevando a cabo la reunión de la comisión por la condición jurídica y social de la mujer en Naciones Unidas allá en Nueva York y yo marcaría como tres cosas que me parecen bastante preocupantes la primera es el caballo de Troya de las alianzas público-privadas como la inversión en materia digital viene de la mano con las alianzas público-privadas y la entrada del sector privado acá es clave ya lo hemos visto en infraestructura urbana ya lo hemos visto en la construcción de hospitales para decirlo rápidamente cuando esa alianza se produce al Estado le sale cinco o seis veces más sostener esa infraestructura creada por ejemplo un hospital los casos de la región de África desde miradas feministas que se analizaron lo muestran muy claramente entonces el avance de estas alianzas en el sector digital bueno no viene a solucionar nada vamos a ver cuánto nos va a costar sostener eso creado después en los documentos las discusiones hay una ausencia también de presencia de responsabilidad y de rendición de cuentas de las empresas tecnológicas digamos ¿a quién le rinden cuentas? ¿qué pasa con los desplazamientos en materia de beneficios? operan en países del sur pero el desplazamiento que hacen en términos de llevar sus beneficios y sus ganancias a sus sedes centrales bueno ese desplazamiento y esa rendición de cuentas no está apareciendo y otra de las condiciones que yo marcaría es una advertencia seria que es los discursos antigénero en varias de las discusiones en varias posiciones de los gobiernos de algunos gobiernos y justamente como el desafío en estos debates que hay sobre inclusión digital de las mujeres bueno que esa inclusión digital de las mujeres niñas y a veces de las mujeres nada más aparece muy recortado ahí la educación digital no va de la mano de la educación sexual integral justamente por estos discursos antigénero ultraconservadores y creo que aquí hay que levantar todos los faros de alerta frente a eso y bueno y una mirada sobre la inclusión muy acotada muy chiquita esta idea de incluyamos a las mujeres ahora ¿a qué me quieren incluir? ¿de qué tipo de inclusión digital hablan? desmenucemos eso para que justamente no sea una inclusión digital por ejemplo en programas de innovación tecnológica pagados por Mercado Libre que para hacerles el equivalente es una especie de plataforma muy similar a Amazon que opera en toda América Latina entonces no quiero que Mercado Libre pague digamos la formación de niñas en operación y programación quiero digamos justamente discutir qué tipo de inclusión hablamos por ahí anda más o menos pero aún están en debates Tiziana si te parece sí intentaré seguir el debate en español porque hay mucha similitud con italiano pero a veces he tenido que mirar alguna palabra como los cuidados es muy importante en este debate pero comparto el punto de vista de las panelistas es muy difícil hablar de los comunes en relación con lo digital y también de la tecnología y la economía feminista porque hay muchos problemas primero el fracaso de los comunes digitales podríamos ser podríamos decir que código abierto podría ser la manera de superar el dominio patriarcal de este sector pero no ha sido así cuando empezó la idea de los comunes digitales fue en una forma muy convencional de la economía información como commodity e individualismo es decir las personas estaban libres de crear los comunes así los comunes digitales se convierten en una parte del proceso de dominio del sector por parte de grandes cooperaciones como youtube y luego que no somos personas individuales sino que se nos agrupan por raza clase género y así wikipedia se vuelve misógino y racista que es el punto de partida cuando pensamos en la tecnología y feminismo con los comunes no empezamos desde los comunes sino de los cuidados como han dicho ustedes el trabajo de los cuidados actualmente es aislado es agotador es constante es de baja tecnología está basado en la división sexual y racial del trabajo hablamos de uno a uno una mujer se cuida de una persona en una casa es un modelo de aislamiento social y explotación que pasaría si podríamos convertir esto en una actividad social cooperativa que renueva que tiene experimentación en como pensar en cuidar de las personas y no es un trabajo oculto para cuidar a los vulnerables otra cuestión es solucionismo actualmente hay una solución para todos los problemas es algo que hacen los ingenieros hay que ser un experto como hacer que una innovación tecnológica sea algo que se lleve a cabo por la sociedad a nivel social en la cual las personas participan en el desarrollo en la invención de nuevos interfaces tecnológicos uno que se basa en el reciclaje y no obsolescencia planificada del hardware entonces existen todos estos peligros y los comunes digitales han fracasado en este sentido quizás no hay ninguna relación entre los comunes y lo digital pero hay que preguntarse cómo hacer una activación social de la tecnología dentro de una economía feminista que no tiene que ver con solucionismo no es tecnología solamente para encontrar una solución hay que tener una inversión pública pero con una nueva lógica porque la lógica de la inversión pública hasta ahora no tenían en cuenta estos factores y por eso hemos tenido esta conceptualización de los comunes el llamado common fair para bienestar público basado en la participación no división entre el experto los doctores los médicos que lo saben todo y los pacientes que simplemente tienen que aceptarlo todo se trata de buscar la manera de crear una comunidad de aprendizaje que también incorpora medios técnicos esto sería mi punto de vista si he entendido bien la pregunta he intentado seguirlo en español para finalizar Yayo sí a ver yo quería comentar tres aspectos los voy a decir de una forma como muy puntual el primero es que me parece que necesitamos yo lo he trabajado muy poco confieso pero yo creo que necesitamos dialogar para tener una mirada bien compleja de esto que llamamos comunes digitales porque claro cualquier cosa que denominemos común en realidad pasa con todo pasa con los alimentos pasa con el tema de los cuidados que tienen cuerpos asociados a ellos pero el tema de los comunes digitales claro tiene un requerimiento tan grande de territorio tiene un requerimiento tan brutal de suelo vivo de bienes de la naturaleza y por tanto de cuerpos que viven en esos territorios que son degradados que no podemos aislar ambas discusiones ¿no? porque desde mi punto de vista si están aisladas podemos hablar de comunes que se sostienen sobre el deterioro de otros comunes más básicos por así decirlo que son los de la propia tierra y por tanto creo que la discusión de los comunes digitales debe ir también muy asociada a la idea de límite a la idea de límite biofísico y a la idea de territorio eso como un primer un primer elemento un segundo elemento que quería señalar que me surgía al haber escuchado sobre todo con la intervención que hizo Flora al inicio planteé una cosa que me parece a mí me lleva preocupando un montón de tiempo y me parece clave ¿no? y es si hay alguna forma de habitar de ocupar ese espacio por ejemplo de las redes sociales o ese espacio en donde se desenvuelve parte de la de la política que el de las redes sociales que a mí me parece que es extremadamente violento extremadamente patriarcal ¿no? hasta tal punto de que tenemos compañeras que han han salido de las redes sociales por no poder soportar el acoso la violencia o el insulto que se da en esos espacios ¿no? yo tengo la sensación de que a veces también en algunos espacios hay una cierta reducción de la política a lo estrictamente mediático operado a través de las redes sociales ¿no? en donde esa velocidad esa rapidez y esa racionalidad contable de los me gustas o de los retuits terminan digamos haciendo como una especie de ejercicio de espectacularización violenta que hace subir enormemente el número de seguidores ¿no? yo he seguido casi con interés antropológico algunos grandes debates que se han dado recientemente en las redes sociales y no es raro que alguna de las personas más violentas cuando es increpada después de muchas increpaciones termine diciendo sí pero en los últimos días he subido mil quinientos seguidores ¿no? es decir a mí eso me preocupa porque es una es como una especie de captura del tiempo brutal de tiempos que yo creo que necesitamos para la deliberación para el encuentro y para resolver un montón de conflictos que no son nada obvios ni sencillos de resolver ¿no? y el último tema es la respondo a la pregunta que hacía rápidamente y de una forma incompleta la pregunta que planteaba Astrid ¿no? digamos que el sujeto patriarcal es un sujeto avergonzado de vivir en la tierra por así decir ¿no? cuando nos vamos al capitalismo cuando miramos el patriarcado en Occidente es un patriarcado que nace precisamente de rechazar la inserción también humana en la tierra es un capitalismo patriarcal que ha aprendido a mirar en Occidente la tierra y los cuerpos desde la exterioridad desde la superioridad y desde la instrumentalidad que ha aprendido a relacionarse con la propia tierra y los cuerpos desde la idea de sometimiento y de dominio ¿no? y la tecnología ha sido un brazo importante digamos no toda la tecnología pero sí una fuerte idea hegemónica de tecnología ha sido como el instrumento de escape el instrumento que te permitía escapar a esos límites a esa tierra digamos en la que vivía la vida constreñida ¿no? nos podemos ir a leer a Francis Bacon o a leer a Newton o a leer a algunos de los grandes padres de esa ciencia moderna que nace de la mano de la revolución industrial también y podemos encontrarnos digamos con esa idea con ese solucionismo escapista permanente ¿no? esa idea de que la tecnología va a resolver incluso los problemas que ella misma ha causado podemos ver perfectamente a Elon Musk con su propuesta de escapar a Marte o a un Jeff Bezos que tiene la desvergüenza vestido de astronauta de presentarse y dar las grazas gracias a los trabajadores y trabajadoras explotadas de Amazon porque gracias a ellos gracias a su explotación ha podido cumplir el sueño de estar 10 minutos digamos en el espacio ¿no? por tanto necesitamos un fuerte debate también sobre la tecnología yo creo que necesitamos tecnología tecnología al servicio de la vida pero una tecnología que es condición necesaria para muchas cosas pero en modo alguno condición suficiente bueno pues muchísimas gracias a las cuatro ponentes ha sido un gusto escucharos muchas gracias por todas vuestras intervenciones tendremos mucho gracias gracias por ver el video